Bien amigos, seguimos con las informaciones acaecidas hoy en día en la jurisdicción Casa Grandina. Para esto tenemos la presencia del director de la institución educativa Libertad, quien nos va a dar a referir los diversos acuerdos y sobre todo los avances ya para la pronta, el regreso que hoy en día se está ya ventilando para el 28 del mes siguiente. Director, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días amigos periodistas, amigo Saúl que nos está visitando, es muy grato tener de acá y saludar al mismo tiempo al canal 13 por su acogida. Y gustoso de brindarles alguna información con lo que respeta a nuestra institución educativa y sobre el retorno a las clases presenciales. Bien, ¿cómo se viene preparando la institución en cuanto a los ambientes, las aulas y todo lo que se refiere al reinicio de clases? Sí, nosotros venimos trabajando arduamente a partir del 3 de enero. Nos hemos reincorporado todo el personal, en este caso mi persona como directivo y el personal administrativo para generar todas las condiciones para el retorno al inicio del año escolar. En este caso estamos avanzando con todo lo que es la limpieza, las señalizaciones, viendo todo lo que son las partes de los demontes, las áreas verdes, todo ello. En relación a la resolución ministerial 531 que establece los lineamientos para el retorno al año escolar. Y así mismo pues como la matrícula, tanto para los estudiantes nuevos como para los ingresantes. Bien, ¿qué avances se están presentando en cuanto a los espacios? ¿Habría ya algunas mejoras teniendo en cuenta que también el gobierno viene incursionando, haciendo ciertos cambios para mejorar justamente las aulas? Sí, bueno, nuestra extinción educativa de libertad, como ustedes mismos habrán apreciado, su infraestructura es limitada, los espacios son cortos, no es amplia. Así mismo teníamos la deficiencia en cuanto a la infraestructura. Y aprovecho la oportunidad para agradecer también, en este caso, el apoyo, la gestión de la UGEL, por intermedio del PRONIET, que hizo realidad la instalación de dos aulas prefabricadas, que justamente nosotros necesitábamos con urgencia para dos secciones de secundaria, ya que actualmente tenemos diez, de primero a quinto de secundaria. En ese aspecto, ya las aulas ya se culminaron, falta hacer algunos afinamientos, la limpieza, porque las aulas han sido reubicadas del centro probado de Sausal, y ya pues son de segunda, y necesitamos ya hacer algunos arreglos, que ya los iremos haciendo poco a poco de paso, nuestro agradecimiento, porque ya contamos ya con las aulas ya suficientes como para atender a nuestros estudiantes, entre otras cosas. Bien, profesor, en cuanto ya, de manera oficial, se sabe que el 28 ya, bueno, a nivel nacional, se va a reaperturar el periodo lectivo 2022. A estas alturas, ¿qué prioridades, qué preferencias, qué elementos de importancia van a tomar en cuenta para justamente darle la garantía a la visita de los alumnos? Prioritariamente, nosotros, este, tenemos que, bueno, nosotros seguimos todos los protocolos, ¿no? Y sobre todo, contar con todas las garantías, este, de bioseguridad, ¿no? En ese sentido, este, tenemos que tener, por ejemplo, lo que son ya los, este, lavado de manos para los ingresos a la institución educativa, que estaré prontamente instalando con el dinero de mantenimiento para que nuestros alumnos, al ingresar, este, se laven las manos, ¿no? Y, y, y de tal manera, pues, ¿no?, que las aulas ya estén, estén limpias, señalizadas, el, el mobiliario debidamente, este, distribuido para, para, a partir del 14, Dios mediante empezar ya con la presencia de, de, de grupos de, de estudiantes, o, 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 bueno, la manera como nosotros, este, nos estamos organizando para, para recepcionar a nuestros alumnos, ¿no? Estamos en esa, en esa, en esa, ardua tarea. Bien, eh, profesor, finalmente, ya en lo que respecta a los ambientes externos, eh, propiamente dicho, en relación a los toldos, esto ya en su momento se ejecutó, se usó, hoy en día, ya, eh, de alguna forma requiere cierto mantenimiento, pero también hay que ser realista que el gobierno hace todos los esfuerzos a través de la UGEL. ¿Qué nos puede manifestar? Sí, efectivamente, en cuanto al, al, al techo de la plataforma, del patio deportivo que tenemos, este, bueno, por, este, la situación del, del clima, del viento, ¿no? ¿No? Han, han sido arrasados, este, dos policarbonatos, ¿no? Que es el material que prima ahí, ¿no? Entonces, este, este... ¿Qué le traería a las autoridades? Porque si quiere decir, ¿no? Voy a, voy a gestionar, ¿no? A las autoridades, como a la Municipalidad Distrital de Casa Grande, para que nos apoye con, en la colocación de esos, dos policarbonatos que, que, que nos, que nos faltan, ¿no? Y, porque, la verdad que nosotros, como mencionamos que están, nuestro, nuestro presupuesto, el dinero, el material, es muy limitado esta vez, como para asumir esos, esos gastos, ¿no? Y, de esa manera, garantizar, este, la atención y la seguridad, ¿no? De los rayos solares a nuestros, eh, estudiantes. Bien, eh, algunas palabras finales dirigidas especialmente a los apoderados. Eh, hago una invocación, un llamado, aprovechando la, la oportunidad aquí de Canal 13, a, a los padres de familia, ¿no? Que, las matrículas en nuestra institución educativa se encuentran abiertas. Que, que aprovechen, son las últimas vacantes que ya, ya tenemos, ¿no? Eh, queremos aperturar el año con los alumnos matriculados debidamente en el sistema, ¿no? Y, así mismo, los padres de familia que aún faltan, este, ratificar la matrícula, que se, que se acerquen, ¿no? Para, para poder hacer la culminación respectiva, ¿no? En ese, en ese aspecto, también invocar a, 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 a nuestros padres de familia con respecto a la vacunación, ¿no? Que, que, que aún en nuestra institución educativa están, son pocos los estudiantes que se vacunan, ¿no? Y, que tomen la decisión de apoyar y que de una vez se vacunen para que asistan ya, este, de manera más, más segura a nuestra institución educativa y podamos todos retornar a nuestras aulas, ¿no? Yo los invoco a los padres de familia a que ya tomen la decisión de vacunar a sus menores hijos para, para este doctor no seguro. Bien, muy agradecido por su participación, que tenga una excelente tarde. Gracias a ustedes, amigos periodistas. De igual manera, que tengan ustedes una muy bonita tarde.